El cangreso loco nada contra corriente Y no le importa lo que dirá la gente Lleva un caparazón rojo y con lunares Y baila con sevillanas aunque no sabe Al que el ojo se seque el eco nunca cambiará Suele venir desde lejos porque siempre va Caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás El cangreso loco anda sobre patines Y en la orilla esas carreras son los delfines Las antenas del cangreso son parabólicas Para ver la tele extranjera y las autonómicas Al que el ojo se seque el eco nunca cambiará Suele venir desde lejos porque siempre va Caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás El cangrejo toma el sol tumbado en la arena Se ha puesto tan colorado que da esta pena Por no utilizar ni crema solar ni nada No puede ni andar ni suerte en todas las patas Al que el ojo se seque el eco nunca cambiará Suele venir desde lejos porque siempre va Caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Caminando para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Caminando para atrás, 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 para atrás Gracias por ver el video.